Continuamos con más música Pero el negro de tus ojos que no muera Y el encadero de tu piel se queda igual Sabe, me importas tú, tú y tú Y solo tú, tú y tú Me importas tú, tú y tú Nadie más que tú Con tus ojos, piel y cara Que me chocan a desesperar Me importas tú, tú y tú Y solo tú, tú y tú Me importas tú, tú y tú Nadie más que 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 tú Entiendo tu amor Al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble Le brindé como nombre Mi destino y corazón Mi pasado y algún tiempo Páñase mi noble gestor Con calumnias y traición Vuelve al cabaret Vuelve al cabaret Lo que ha dado las luces De Nueva York ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5 Todo el mundo en el carro para ir a bailar Vamos, pasaremos una tienda en el camino Por frescos y unos hielos para el vino Hoy esto es para divertir A más de cinco todas para mí Me gusta Ángela, Mónica, Sandra y Rita A cada una le diré que es más bonita No sé realmente lo que deba ser Pues hoy vas y siempre soy el mejor A mí me da igual para todas Ay, no quiero que no eres más Me gusta ver a Mónica al bailar Me gusta ver a Jessica al gozar Me gusta ver a Rita, Carmen, sí Me gustan bien todas para mí Me gusta ver a Sandra en el sol Me gusta ver a Mary con amor Me gusta ver a Jessica, pues aquí Me gustan bien todas para mí Me gusta ver a Jessica, Carmen, sí Me gustan bien todas para mí Me gusta ver a Sandra en el sol Me gusta ver a Mary con amor Me gusta ver a Jessica, pues aquí ¡Sí, me gustarían todas para mí! ¡Muchas gracias!